qué tal chicos sean bienvenidos otra semana más a lo que es nuestro curso de expresión artística es un gusto nuevamente poder estar ahí con ustedes poder compartir con ustedes lo que es nuestro tema en cual veníamos hablando lo que a la semana pasada el cual lo encontramos en la hoja número 15 y nos decía sobre la danza y su entorno en el canto más que todo esto es más que todo lo que nosotros venimos hablando verdad para ello si ustedes recuerdan la semana pasada hablamos un poco cómo es que la danza tiene un entorno en el canto pero ahora vamos a ir viéndolo mucho mejor todavía porque dentro de todo digamos vamos a ir viendo más que todo y más que todo comprendiendo lo en sí en sí un poquito mejor para ello recuerden si usted tiene su cronograma de actividades nos dicen la actividad a tarea de realizar el número 3 danza y su entorno en el canto y nos dice escribir y en su descripción nos dice lo siguiente el estudiante realizará en una hoja de papel o un tamaño carta un resumen sobre la danza y su entorno en el canto con la guía del vídeo del tema entonces ustedes tienen que tienen la guía del vídeo de la semana pasada y tienen la guía de hoy verdad o sea del vídeo del día de hoy pero ahora qué nosotros recordamos o cómo es que la danza tiene un entorno dentro del canto muchas veces van a decir muchos cómo por qué por qué la tiene más que todo y muchas veces sí es algo como que difícil de comprender en sí en sí al momento que nosotros decimos pero si el canto es cantar y la danza es bailar que tienen especial estos dos es una pregunta que nosotros muchas veces nos podemos hacer pero aunque ustedes no lo crean tiene un papel muy importante dentro de todo ello por qué nos podemos nos podemos leer aquí decir finalmente se establecen las correspondencias más significantes que se sorprenden de la danza y el canto con respecto a la dinámica societaria el sen al sentido pragmático de la vida el pensamiento religioso etcétera así como un respecto al proceso de actualización y transculturización por lo que atraviesa el grupo como acciones de ustedes por aquí yo puedo tener lo que es el canto aquí puedo tener lo que la danza se damos cuenta cada uno de ellos tiene un papel importante separados puedo yo solo cantar puedo yo solo danzar está bien verdad pero al momento que los dos se unen tiene un papel importante todavía porque es igual como en el teatro en el teatro recordemos que hay un hay una rama teatral que se llama budeville donde según el actuación el canto y el baile lo mismo pasa en lo que es en la en la danza ahora porque en fin nosotros miramos a la danza nosotros vamos a encontrar épocas vamos a contar ramas donde vamos a encontrar en la danza como forma tiene sus propias ramas se van separando en sí en sí y tiene sus propias épocas desde la época de la prehistoria hasta la época actual verdad también tiene lo que es la danza pero lo más importante es que dentro de ello a veces el canto forma una parte importante porque porque a veces en su entorno vamos a encontrar un entorno no tan lejano pero ni tan cercano dentro de ello porque porque vamos a encontrar que los dos tienen un papel importante y al momento que se unen se unen se unen pero de una forma muy especial y esos hay dos tipos en un tipo más que todo en que ustedes en que se escucha y el otro tipo en que ustedes no se no se escucha o sea no se oye dos tipos el que se escucha y el que no se escucha para que lo vayan apuntando ahora pero porque es aquel que si se escucha en este parte en el que si se escucha chicos es es aquel que resalta el momento que se está danzando aquello de que al momento que están danzando van cantando pequeñas frases pequeños párrafos pequeñas trofas lo van cantando y el público lo escucha para ir dando un mensaje dentro de todo ello se va dando un mensaje se va mostrando lo que es tanto en los movimientos dentro de la música y dentro lo que es el canto porque porque se quiere dar a conocer algo pero en otras ocasiones hay un personaje principal o sea que solamente se dedica a cantar media vez los otros personajes están danzando lo que o como dicen muchos al ritmo de la música más que todo lo se hace si se hace pero también tenemos el que no guarda el que no se escucha como así el que no se escucha aquí más que todos chicos solamente lo escuchan los personajes que están participando digamos el público no sabe lo que están diciendo sino que solamente los que están dentro del escenario escuchan lo que se está hablando porque es así más que todo todo ello porque más que todo aquí el grupo de actores el grupo de bailarines sería en este caso lo hacen más que todo para tener una guía dentro de lo que es la danza para tener más que todo lo que es una como dicen muchos una forma en donde poder danzar en ese momento para eso más que todo se utiliza muchas veces lo que es esto de lo que es el canto pero hay un entorno si hay un entorno verdad tenemos un entorno aunque se utilice o aunque no se utilice la danza y el canto tienen un entorno muy bonito y cuando hay todo ello hay un papel importante dentro de ello y cuál es el papel en que nosotros lo vamos a utilizar de muchas formas de muchas partes de muchas de muchas tiene una importancia demasiado importante aunque nosotros no la no tenemos pero la danza y el canto van a estar unidos son raras las ocasiones que ustedes no las van a escuchar sea hay danzas que no tienen un papel pero hay danzas que sí hay danzas que si nosotros solamente las escuchamos nosotros quedamos así tienen que importancia tanto tiene un papel muy importante todo ello si lo tienen chicos pero vamos a encontrar a veces que no hay verdad pero lo que dice que no no sea importante lo más importante es cómo es que tiene un entorno muy bonito dentro de ello por eso quiero que ustedes vayan viendo que la danza y el canto a pesar que son dos arres distintos como bien decían un artes a través de nuestra voz y el otro artes a través de nuestro cuerpo se los pongo de esta forma el canto su instrumento principal en nuestra voz la danza su instrumento principal en nuestro cuerpo y se dan cuenta nosotros al momento que así en la vida real digamos en nuestra vida cotidiana utilizamos los dos utilizamos danza y canto por así decirlo porque porque cuando caminamos llevamos movimientos y cuando nos encontramos alguien que hola qué tal cómo están nuestra voz estamos utilizando los dos entonces se dan cuenta que incluso nuestra vida diaria nuestra vida cotidiana la danza y el canto están conectados hay un entorno entre ellos entonces chicos esta es la tarea recuerden hacer pequeños resumen sobre ello y eso es lo que es nuestra tarea más que todo dentro de lo que es nuestro programa verdad entonces chicos recuerden que tienen alguna duda alguna pregunta no tengan pena me pueden escribir con mucho gusto estaré respondiéndoles sus dudas y preguntas sobre lo que es nuestro tema recuerden verdad que también el día de hoy estoy recibiendo ya lo que es nuestra canción guatemalteca si es el nombre del día chicos y primeramente dios nosotros nos veremos lo que es la próxima semana un fuerte abrazo a la distancia cualquier duda y preguntas estoy a las órdenes hasta la próxima chicos cuídense